Te conocí sin manga, sin camisa y ahora quiere dispararme No se va a poder Engañame bien chaleco, que te conozco y sin manga Dígame con poco seco Si tú crees que yo soy bobo, te equivocaste, te quiero Pues te parezco muy bueno, pero en el todo, yo soy un lobo Engañame bien chaleco, que te conocí sin manga Mírame con poco seco, que a mí tú no me haces nada No me tranco con esa bola, que tú quieres dispararme Es que no vas a engañarme, tú me mandas para la cola Engañame bien chaleco, que te conozco y sin manga Engañame bien chaleco, que te conozco y sin manga Engañame bien chaleco, que te conozco y sin manga Me dispara por aquí, me dispara por aquí, y tú a mí no me haces nada Engañame bien chaleco, que te conozco y sin manga Chaleco por aquí, chaleco por allá, y tú a mí no me haces nada Chaleco por aquí, 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 chaleco por aquí ¡Ey! 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 Que te conocí sin manda, celitos por aquí es celitos por allá Que te conocí sin manda, chaleco pa' aquí es chaleco por allá Que te conocí sin manda, yo no sé por qué tú quieres dispararme chaleco Que te conocí sin manda, me tiran por aquí no me tiran por allá Que te conocí sin manda, te conocí sin camisas y sin manda, chaleco Que te conocí sin manda, mucho bla bla va por aquí, mucho bla 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 por allá Que te conocí sin manda Hey 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 Gracias por ver el video